voy a entrar a team ramble a ver qué tal para el mapita y a ver qué me espero el tema es que me espero muy grandes cosas primero dusty depot está confirmado la fábrica cerca de dusty la casa abandonada que estaba cerca de dusty todo este pero que me espero quiero que vuelva gris y carretes esperemos que vuelva no no creo luego está la celda todo pero me espero grandes cosas imagínate musty mayer que vuelva o lo que sé william woods me dan en pedo de eso ya no porque el volcán está pero me espero como una superposición de mapa mapa arriba mapa el otro tipo que en el volcán esté william woods arriba o cosas de esas tiene que el desierto esté combinado con pantano tipo como que errores en el mapa en donde es que este no es un propósito obvio pero voy a verlo en qué en what the fuck what the fuck what the fuck en verdad el mapa es una puta boludez no voy a lograr que sigan lugares como jack jackton boludo o lomas todo bien con lomas llevamos lomas pero amigo como resisten esos lugares boludo a tercero afortunado loco no pero la puta jefe y no puedes esperar que mountain mami mami para el planeta mami 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 No puedo creerlo, me dio todo hit, yo también No, no, no La puta madre Pero qué, me pueden hacer daño No, y voy a morir por las clo... No me lo puedo creer, boludo Pero, y este, ¿de dónde salió, boludo? Pero, yo soy imbécil, boludo No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo No, que nifélo, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!